Me quemé las piernas y casi me voy para el otro mundo. Les voy a explicar cómo fue que me sucedió este gravísimo accidente. Yo solamente hice este movimiento, así poquitito. Bueno, era como aquí. Así, y que me explota todo esto. Y esa no es la peor parte. Entonces, al momento que yo me quemo, quedé en shock y yo brinqué así. Bueno, aquí se me pueden ver un poco las quemaduras. Aquí pueden ver, esta es una, esta fue la más grave. Y cuando llega la ambulancia, ahí viene la parte favorita y dice Sandra, y aquí entro yo. Me quemé las piernas y casi me voy para el otro mundo. Por ellos que no saben, mi familia y yo, les salvamos la vida de Carlos. Después de que yo conocí a Sandra, salimos dos veces más. Y que me pasa esta desgracia de quemarme las piernas. Es el accidente más grave que yo he tenido en mi vida. Que yo sentí que ya casi le llegaba por allá a San Pedro a visitarlo. ¿Cómo me pasó esto de quemarme las piernas? ¿Quién se quema las piernas? Yo. Las quemaduras, amigos, fueron de tercer grado. Fueron quemaduras, pues, muy extremas. Pero, ¿cómo fue que pasó esto? Resulta que yo, en ese tiempo, trabajaba manejando un camión de agua, un water truck. Manejaba una pipa de agua. Entonces, esa cosa, un día se calentó la chingadera. Pues, yo nunca había manejado esos camiones antes. Yo no sabía cómo funcionan. Dio muy a la fuerza, sé manejar carros. Pero, la necesidad a veces lleva a uno que haga cosas más riesgosas. Y, pues, por hacer un poco más de plata. Entonces, empecé yo a trabajar en esto. A manejar un camión de agua. A carrear agua a lugares. Un día se calienta. Y iba yo solo manejando. Entonces, dije, me bajo. Le echo agua. Y, pues, seguimos para adelante. Pero, ahorita les voy a explicar cómo fue que pasó en la vida real. Aquí, con este carro que tengo de este lado. Les voy a explicar cómo fue que me sucedió este gravísimo accidente. Que no se lo deseo absolutamente a nadie. Y, si tú manejas un camión y no sabes qué rollo. Ve este video. No te vayas. Porque te va a ayudar a que no te quemes las piernas. Bueno, resulta. Me bajo yo del camión. Supongamos que este es el camión. Entonces, yo dije. Pues, ahorita le echo agua al radiador. Traía el agua en la parte trasera. Dije, me traigo una cubetita con agua. Y, pues, ya venía yo. Que agarro y que me subo aquí a la llanta. Obviamente, los camiones son muy altos. Entonces, pues, estaba como por aquí más o menos. Aquí me pegaba la esa del agua. Entonces, tienen un taponcito así. Yo solamente hice este movimiento así poquitito. Bueno, era como aquí. Así. Y, pum. Que me explota todo esto. Y esa no es la peor parte. Entonces, yo me paré a un lado de la carretera. Hagan de cuenta que iba, pues, la carretera van muchísimos carros. Es un freeway muy, muy grande. Entonces, al momento que yo me quemo, quedé en shock. Y yo brinqué así. Fum. Hasta acá. Caí como hasta el carril. Entonces, gracias a Dios, no venía ni un carro. Porque si viene un carro de este lado, me atropella. O tú murió. Y ahora sí murió, dijo Sandra. Dios, tienes tu espalda en este día. Gracias, señor. Bueno, me quemo las piernas, amigos. Y yo me quedé así. Dios, ¿qué me pasó? Yo vine bien paniqueado así. No, no, no. Bueno, aquí se me pueden ver un poco las quemaduras. Aquí pueden ver. Esta es una. Esta fue la más grave. Y tú quitar tus ropas en the road, ¿eh? Entonces, regreso yo. Y me podía subir a la partecita de atrás del camión. Me subo. Y me encuero. Me quito la ropa. Me quito la ropa. Bien paniqueado. Yo no sabía qué hacer. Me bajo otra vez. Y andaba encuerado yo caminando por ahí, por el freeway. Me subo al camión otra vez y le llamo a mi amigo. Me quemé las piernas. Me quemé las piernas. No sé qué hacer. Gritando. O sea, gritaba con un dolor. Y me dijo, llama al 911. Llamo al 911. No me entendían porque en ese tiempo yo no sabía hablar mucho inglés. Y era una desesperación. Era una frustración que yo sentía. Bueno, al último me mandaron a una ambulancia. Pero antes de que llegara la ambulancia, me bajo del camión, amigos. Y esto sí es la peor parte que me pasó. Me empiezo yo a despegar la piel. Sí. Por ellos no saben. Es todos tus piernas. Todos hasta acá arriba. Aquí en su estómico. Y tu piel tenía como bubblas. Como se puso. A ver si les puedo poner unas fotos por ahí. Bueno, empecé yo y me quito este pedazo de piel. Me arranqué yo la piel. No sabía qué hacer. Se quedaba una en shock. Y pues no sé, no sé por qué lo hice. Me empecé a quitar aquí. Me quité de aquí. Me quité otro de aquí. Y me quité otro como de por acá. Y ya dije, no, ya no me voy a quitar la piel. Pues qué chingados estoy haciendo. Bueno, llegó a la ambulancia. Y cuando llega a la ambulancia. Ahí viene la parte favorita. Y dice Sandra. Y aquí entro yo. Llega la ambulancia. Y lo primero que hacen. Me aventaron como una bolsa con agua fría. O no sé qué era. Un montón de inyecciones para calmarme el dolor. Entonces le llamó a Sandra. No tenía otra opción. Porque no conocía absolutamente a nadie aquí. Las condiciones en las que yo me encontraba viviendo. Eran muy limitadas. Era literal un pedazo como este. Cuatro palos en las esquinas. Un techo de madera. Y forrado con algo alrededor. Yo trabajaba por ahí en un rancho. Entonces le llamo yo a mi chica. Y le digo, hey, qué onda pues. Bueno, no le dije así tampoco. Le dije. I burn my legs. I burn my legs. Estaba gritando, llorando. No me entendía. Sandra estaba en shock. Estaba nomás. Hagan de cuenta que estaba en FaceTime. Porque le hice FaceTime. Video llamada y estaba así. Sí. Cuando yo veo tus piernas. Oh, yo pienso a mí mismo. No, mami. Es like, qué podemos hacer. Yo sé, es muy mal. Entonces, pues le dije. Pues que me había quemado las piernas. Que si podía ir al hospital. Porque no tenía a nadie. Y ya fue que fue al hospital. Se hizo pasar por mi prometida. Te voy a dejar que tú cuentes esta parte. Ok, so, cuando Carlos llamarme. Y yo veo sus piernas. Yo sé, es muy, muy mal. No es poquito accidente. Es mal, ok. So, después yo llamo mi madre. Y yo dice. Mom, mom, mom. Carlos, tus piernas. Es un accidente muy grande. Like, yo necesito ayuda. Mi madre. Y mi madre no sé quién es Carlos mucho. Yo pienso, ella conocí tú, like, un vez por poquito tiempo. Solamente una vez. Sí, por poquito tiempo. Y mi madre dice. Tú necesitas ayuda. Like, sí. Vamos por el hospital. Y trae Carlos a nuestras casas. Y vamos a cuidar a Carlos. Y yo dice. Ok, mom. Me voy. Y yo llamar a Carlos otra vez. So, yo puedo escuchar a las personas en la ambulancia. Porque a ese tiempo Carlos no sabe mucho inglés. So, yo quiero escuchar. So, yo sé qué está haciendo con este momento. Y me voy a hospital. Y mi pobre, baby. En el hospital con tus piernas. Yo siento tan mal. Tan mal. Después de que mi chica llegó al hospital. Pues me dieron de alta en un rato. Me iban a llevar a otra ciudad en helicóptero. Y todo ese rollo. Pero último no se dio. Sí. No me llevaron a la otra ciudad en helicóptero. Entonces me vengo a su casa. Y ahí viene la parte importante. Y más interesante de todo esto. Pues llegué a su casa. Yo había visto a su mamá una vez. A su hermana una vez. Imagínense vivir en la casa de gringos. Sin hablar inglés. Sin conocerlos. Imagínense cómo me sentía. Yo me acuerdo que llegué a la casa. Pues bien apenado. Me sentía triste, agüitado. Y ya pues me pasó para el cuarto Sandra. Me quedé ahí. No me daba hambre. No tenía hambre. Y no quería salir del cuarto. Porque yo tenía pena de hablar con ellos. Porque yo sentía que si me hablaban no les iba a entender. Entonces pues yo prefería estar encerrado en el cuarto. Y uno salía. Y a mi madre le gusta hablar, hablar, hablar. A Carlos y Carlos no saben nada. Y mi suegra hablaba y hablaba. Y a veces cuando salía mi suegra hablaba. Y yo pues no entendía. Yo no sabía de qué hablar. Pero, o sea, imagínense lo agradecido que yo estoy con su familia. Que me abrió las puertas de su casa sin conocerme. Sin saber quién yo era. Es algo que nunca les voy a poder pagar. Lo mejor que puedo hacer es pues yo siempre cuando vengo me gusta hacer lo más generoso que puedo con ellos. Demostrarles que obviamente hay muchísimo aprecio de este lado también. Por ejemplo, yo veo muchas personas que luego me dicen. Eh, tú te la pasas cocinando para quedar bien con tu suero. Así que no sé qué. ¿Qué más puedo hacer, amigos? ¿Cómo le podría yo pagar a esta hermosa familia lo que hicieron por mí en el momento más difícil que yo he tenido en toda mi vida? A lo mejor se preguntaran, ¿y tu familia? Pues como a lo mejor muchos de ustedes saben, yo no tengo familia en Estados Unidos. Más de que mi hermano, mi primo. Y pues ya, no tengo familia. Ellos pues en esos momentos pues se encontraban haciendo cosas y hasta el otro lado del país. Mi primo se iba a venir. Pero ya cuando Sandra se compadeció de mí, me dio posada en su casa. Este, pues ya dije, no, pues me voy a quedar unos días aquí en la casa de esta muchacha. Me sentía apenado. No sé. Pero pues ya nada más empecé a poder caminar y empecé pues a comedirme, dijera a mi abuelita, hacer cosas aquí en la casa. Eh, ¿qué ocupan? ¿Qué haga? Eh, ¿hago esto? ¿O qué? Iba yo a comprar comida. Yo siempre compré comida para la casa. Pues tenía mi dinerita ahorrado y apoyaba en lo que más podía. Pero nada más me compuse y que le robo la hija a mi suegra. No, no se crean. Y me dio, probablemente por tus piernas ser, está bien, tres semanas. Como tres semanas más o menos para recuperarme. Sí, por tus piernas. Y yo, 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 yo bañaba a Carlos porque tú necesitas bañarte con un, like, soap especial. Con jabón especial. Jabón especial. Y Carlos y yo en la, ¿cómo se dice? Shower en la... Nos bañábamos juntos. Nos bañábamos juntos y yo necesito lavar sus piernas y, oh, qué. Y, y los bandages, cuando I'd wrap your legs and, like, clean them. Tengo algunos videos de cuando Sandra me ponía las vendas, de cuando me, pues no, de cuando me bañaba, pero que me ponía las vendas, me ponía sábila en las heridas, que fue lo que me ayudó a recuperarme más rápido de, pues, de las quemaduras. La sábila es muy, muy buena. Y, simplemente, te amo bastante, hermosa. ¿Y? Me salvó la vida, la neta. Si yo me hubiera quedado a vivir en las condiciones que yo vivía, capaz de que me da un tétano y... Oh, sí. Oh, no. Soy un hombre muy agradecido y muy bendecido, realmente. Lo menos que puedo hacer es yo cocinarles una buena comida mexicana cada vez que venimos para acá. ¿A poco no, amigos? Yo soy un hombre muy agradecido con las personas. Y nuestras personas me gusta, me gusta apoyarlo siempre en todo lo que hace. No sé, yo me entiendo, yo me entiendo. Hablo mucho. Y después, Carlos, los piernas de Carlos, ¿está bien? Carlos dice que mi trabajo aquí en Oregon es terminó. Entonces, yo necesito ir a Carolina del Norte otra vez porque es donde es mi casa y mi familia. Y, sí. Y, so, yo dice, ok, yo puedo ir también, más o menos. Y, sí, yo ir. So, probablemente yo, yo sé Carlos por... Yo conocí a Carlos. Yo conocí a Carlos por, like, dos meses, probablemente. Y después dos meses me voy a Carolina del Norte. Pero esos dos meses ayudaron a conocernos bastante. O sea, dormíamos juntos. Nos hicimos pareja por un accidente. Y yo creo que fue malo quemarme las piernas, pero a la vez fue la mejor decisión. A la vez fue lo mejor que me ha pasado porque si no me hubiera quemado las piernas, nunca hubiese sido tan cercano con Sandra. Y, a lo mejor, no estaríamos ahorita haciendo videos para ustedes. A lo mejor ahorita no estaríamos juntos. Oh, sí. Porque no creo que, no sé, hubiera sido diferente. Porque sin tú estás aquí conmigo por este tiempo, pienso, yo no puedo ir porque yo no conocí tú mucho. Pero, ¿por qué tú estás en mi casa y juntos 24... 24, 7? Sí, sí. Yo conocí tú mucho y... Y la neta, mi, mi, mi... Te amo. ¿Cómo se dice? Cuando estabas en mi casa, eso es cuando me enamoré con ti. Así que ya estaba en mi amor. Linda historia de amor. Después de un accidente, creció el amor. Sin, sin mismo lengua, sin, sin nada. Por eso siempre digo yo que tenemos que hacer una película, un documental, una serie, qué sé yo, de nuestra historia porque es muy, muy crazy. Podemos, podemos, podemos. ¿Qué piensan ustedes? Déjenme saber en los comentarios qué hubieran hecho ustedes si se queman y no tienen absolutamente nadie. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Algo muy feo, la verdad. Adiós. Adiós, gracias.